sangre es un cobarde, los cobardes no practican esto, oíste yo tuerdo, oíste rezando, todos ustedes son traidores pasivos y el objetivo mío es llamar la atención a costillas a ustedes y mostrar mi flow y decirle al que le dio el grame, al que pulió el grame, al que lo esculpió, al que lo mandó a dar, al que pagó y a otra ola y a todo eso de carajo, menos yonki, menos vado, menos funky y Michael Osor, porque mientras están gozando la sabrosura de la fiesta del color del grame, Michael está preso y ese grame hace que se te olvide Michael, es un entretenimiento, yo soy el imán, imagínense, los comunistas eligen artistas que se venden y lo cogen como imán, cuando se pega, eso es lo que hay, va a tener la gente ahí, que nosotros te mandamos cuando ellos no saben lo que está haciendo el pueblo, es que se preocupan, por eso a otra ola le hace falta al comunista aunque a otra ola esté en contra del comunismo ganando dinero otra ola, ¿cómo tengo que pagarte aquí para que pongan mis canciones verdaderas de la oposición de verdad? yo soy un paco, oíste, yo tengo trajetoria política en Cuba, aquí desde que empecé mi carrera aquí nadie va a robar liderazgo de nada, aquí los líderes son los líderes ¿entiendes? del género que soy yo, en el mundo del reggaetón el del radio es algo, el big, el cadrón patriota es respeto y el mundo del reggaetero, poco más nos rasta, que yo no defiendo mientras tanto que se nos rasta a Fari ¡despierte! ¿entendieron? ¿tú lo entiendes? porque practicamos esto, practicamos esto para eso, para el momento de la sangre, no de las balas la bala hay que esconderse es así y yo lo practico para donde llega el momento pero así morir prefiero así que fuera un arma o una bala traidora, marín el pueblo de Cuba, ¿qué va a seguir? el mejor reggaetonero que tiene Cuba, que soy yo obligado, me da la gana ningún reggaetonero, por miles de factores, jamás me tiraría ninguno de Cuba, jamás, nada por vergüenza, porque saben que domino porque si medio que me acomplejo y no me gana, viene otra guerra, por no ganarme tienen que tirar de impuestos a dos una, por hacerte el loco y humil y otra, que con todos esos muculitos que tú tienes imagínate un tipo que vive como yo ¡por placer! entrenando el arte de la muerte en todos los estilos lo que pasa es que esto no es más que el verde de la catana aquí es el número que tú ves ¿para qué? para mí pero no tengo que ser loco que soy muy rápido ¿oíste? a mí es que es el verde de lo que me sale de aquí y lo pongo usted delante de mí y le digo, coge la mocha, coge esto y usted se caga ¿oyó, yumil? ¿oíste, micha? ¿oíste, todos ustedes? me le paro al frente y le digo, ¿cómo es? ¿con qué arma quieres? como yo trabajo esto ustedes se cagan ¿oyeron? quiero ser guapo yo soy sensei a los huevos y los huevos no tú quieres aprender a matar ¿entienden? porque me entrenaron los tropas recuerden que yo no juego yo no juego lo que me performe así artístico, cultural radical, existencial para decirle a los reggitoreos mira los ojos así, dijiste lo que tú dijiste ¿con qué bayoneta tú quieres pelear? ¿entienden? después de ganarte la tarima ¿entienden? maricón ustedes los que están vendiendo la paz yo estoy aquí para depurar el honor de los cubanos ¿oyeron? el honor de los cubanos esto es que para depurarlo no está mirando que si yo hago esto toda la vida esto no se olvida todos los cantantes tienen éxito y mañana se han olvidado pregúntenme a los viejos de la escuela de la vieja escuela primero que yo aquí nadie nació para semillas pero yo me salí del molde ustedes no lo notan que yo estuviera aquí hace rato cantando en la iglesia yo no sé a los narcos no es un poquito para todo el mundo y yo no le dije ustedes no saben ustedes no saben lo que se avecina pero ellos sí ¿oyeron? imagínate ya tengo el recortador yo es una yo solito con mis amistades nada más y diciéndole ¿cómo un hombre con aquí con el recortador? ustedes no lo van a ver a mí se me ve obligado yo reto obligado Micha tú has dicho cosas que me caen mal a mí a mucha gente y siempre te está haciendo el más duro de todos porque te afirma ustedes los cubanos después que guataquean y maman después que están arriba por mamar que nadie lo vio después humillan a los demás así no se lo grande miren churrosos muertos de hambre descarados tú entre tú Jacob Forever Hermano García todos ustedes tú yo tuer tú tienes foto y comida con todos esos comunistas ustedes son los contratados aquí para entretener al pueblo de Cuba y que la Cuba de aquí se le olvide la de allá se mueran de hambre todo eso salado que es lo único que es lo que tienen que es lo que llevan y entonces aquí como está bien en la salvación de la discoteca ¿eh? está bajando de música de música de mi show recuérdense que estoy aquí yo soy la subversión más grande que sabe el régimen que me tiene a mí aquí para eso para ustedes ustedes puedan bloquear todo por el mundo entero estoy bloqueado en el mundo entero hace rato por ustedes yo lo único que sé es que yo me estoy manteniendo con ustedes con las respiraciones secretas y oscuras y la hechicería ninja ¿entiendes? y esas cosas así invocando seres oscuros digo no dame más años para ver cómo todos se mueren y reír ¿tú crees que duelen 80 años hermano? a ver ay como hay gente viendo los pobrecitos y eso no se le va a olvidar nunca porque eso se cuenta oye ¿tú te acuerdas el día que Fulano dijo esto? claro yo sé cómo hacer cosas que tú no puedas sacar de la mente yo tengo todo el tiempo de la vida perros comunistas que han vendido el país de Cuba completo ustedes son la raza más traidora que tiene la faz de la tierra disculpándome a los cubanos que no lo son miren que lindo darte ese paro y ya tú no te acompres no 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 esto es vamos a el candismán va a depurar a base de mochono y verdad obligados retando a quien sea o decantando y todos van a decir cuidadito ahí no te tires que él lo va a hacer de verdad no te acompres a la acción entiende a la acción es la que me gusta porque el filo está arriba de ti entiende ellos se miden el valor porque miedos tenemos todos ¿no? entonces entonces aquí para esos mismos ítems en el OECUBA completo si yo cojo a ustedes y les menciono las madres y sus familiares que se murieron ¿le va a gustar? no entonces cuando yo no le menciono esos enemigos míos porque ahora me ha llegado el momento porque yo lo que quiero es estar en la mente y en mal de todos los cubanos porque esa es la única forma en que ustedes van a respetar el miedo y el odio duran más que el amor ¿qué yo prefiero? díganme odio o olvido te voy a hacer recordar a Habana que el rey del reggaeton en Cuba soy yo lo siento por todos los niños y por todos los reggaetoneros pero si ustedes quieren probarse es la necesidad de decirle al mundo entero y a los boricos y a todos los latinoamericanos no se les engañan que aquí que les sabe en Cuba soy yo y por eso no me soportan ninguno porque jamás ninguno va a hacer y sabe y domina lo que yo domino y sé ¿entendieron? aprendan primero a mamar y después metan el pipí bugarrones ¿entienden? ustedes saben los cubanos que hay un 70% que son bugarrones ustedes saben dejense de falta de repente conmigo porque yo soy de Altamira del barrio José Daniel Férez García La Caliente ¿oyeron? en mi zona nada más que hay un millón de morenos negritos y quizones y el 2% 1,2 Ecapirro como yo y algunos blanquitos que se escaparon de Vista Alegre déjense de gracias conmigo déjense falta de repente para hacer todas ¿entienden? todita y yo estoy aquí en los Estados Unidos para siempre y a mí haciendo este performance para ver cuando ya escuchen tengo 5 en esto 5 más más 5 más consagrado a una guerra resistencial por gusto por eso tengo 44 45 y ahora es que estoy empezando a quemar para entonces volver a evolucionar tengo que demostrar que las pajas que he metido son en el aire ¿tú no me entiendes? eso es un sensei dedicado a una guerra resistencial nada más para que tú le cojas odio mala voluntad pero todos los días cada dos días viene la táctica ¿quién olvida eso? dime ¿quién no se entera de eso? me da igual que bloqueen todo yo sigo porque que suba la loma quiere decir que llegara a la cima y como no me dejan subir a la cima yo sigo toda la vida haciendo esto y machacando nombres y desprestigiando y a mí que creerlo yo tengo pruebas de todo lo que hago ese es el objetivo mío aquí desprestigiar a todo aquel que quiera coger un galardón a costillas de la fisura política los momentos estos ¿quién es el líder? ahora es aquel cogen aquel es este cogen a este sí está bien alesander otra hora no alesander cantante yo tuel todos los pajizos de Cuba escuchen bien esto los hombres de Cuba ya conocen nacieron con doble moral y hay algo el que tú la conozca no quiere decir que la practique nadie que tenga concepto y moral que sea de la raza cubana le va a creer a ustedes descarado micha descarado o maría descarado yo milto era una descarada todos los de Cuba que no luchen contra el régimen ni sean hasta son unos descarados y unos mamados que reggaetón de que ustedes no merecen cantar el reggaetón por la boca recuerden que ustedes son reparteros rumberos y brujos descarados en masa ustedes los hombres de Cuba la nueva generación lo único que tienen en la cabeza es triunfar y ser alguien porque le mataron todo su futuro y entonces yo entiendo que ustedes quieran vivir yo entiendo que el pueblo de Cuba quiere olvidarse de esa sanación pero ustedes van a ver como ustedes se van a morir todo todo lo de mi edad vamos a ver cuánto duramos lo de mi edad de 45 todos se van a morir por dentro en el alma diciendo yo soy un salvaje cobarde yo soy un matón cobarde un traficante cobarde un tarjetero cobarde un chulo cobarde porque en el fondo de mi corazón no tengo valor para enfrentar a la mafia esa ustedes no son guaponas guapos son ecuatorianos que cogieron quemaron la prisión y mataron se arrancaron cabezas se comieron y la policía no pueden entrar ni la policía esos son guapos ustedes los cubanos lo que dan es vergüenza y yo estoy aquí para que ustedes me cojan una mala voluntad pero 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 la que ustedes muchachos no saben la que ustedes le van a coger a un cubano que le sabe a los negros como es que de qué color es su guapería déjense de falta de respeto que estoy calculando como ustedes les parten la cara a cualquiera en mi barrio donde quiera se matan a puñaladas sin hablar y ellos saben que yo les digo que es el que truco ahí viene gente que se truco sí gente déjense de falta de respeto que me sé de qué color es la guapería ustedes y la guapería de ustedes son oportunistas de caray jineteras una guapería bugarrona ¿entienden? si no voy a mandar a pedir del directo de la prisión firmado ahí los guapos los delincuentes asesinos de verdad que no se arrepienten de lo que hicieron mandando mensajes quieren yo lo voy a hacer dime si lo que yo digo es mentira que ustedes creen de todos estos descarados que están haciéndose los líderes de la patria ¿entienden? y aquí todo el mundo sabe que en Guataquil que rinde a los comunistas si ustedes no se acuerdan de mí yo espero el momento más doloroso de sus vidas para que se acuerden no importa quién se fue del aire para que te acuerdes de mí que soy una persona sin conciencia yo lo que quiero es estar en tu mente mi hijo porque esa es la forma de yo seguir subiendo a la montaña la guerra de Candimán contra el género completo por hipócrita ya no hay motivo son maricones todos del reggaetón pinguero ustedes no son cantantes reggaetón aquí cantantes reggaetón soy yo que lo improviso en todos los estilos y a todos los del aparato y a todos los políticos de Canadá aquí en Miami sigan siendo así que yo voy a seguir haciendo así toda mi vida porque ya no hay otro camino que coger un sensei un samurai no tiene otro camino de los míos a la guerra ¿entienden? todos míos a la guerra y para eso yo nací mi espíritu es así míralo así adáctate oíde cubano que aquí el reggaetón de Cuba soy yo y el que se ponga ese nombre ahí voy a mencionarle la mamá a los hijos y los enfermos caídos y de coronavirus de su familia para que digan no te metas con ese nombre que te vas a maldecir la vida entera ¿me entienden? eso no lo toca a nadie ¿y qué yo gano con esto? lo que ustedes están pensando lo que ustedes piensen de mí todo lo malo y todo lo bueno ¿quién se quita eso del camino? ¿eh? aparato comunista pingüero ¿quién se quita eso del camino? yo no quiero nada a mí no me hace falta nada a mí nunca me ha sido falta nada yo lo que necesito es dos manos para hacerme una buena paja con mantequilla cuando me dé la gana y la cuando no pago 250 o 150 y me la mamá la que yo quiero la ricuega ¿me entienden? yo no paso yo soy un sensei sutra yo soy un tipo que vive nada más para la existencia de la guerra santa y el desprestigio de cada nombre que caiga en mi boca para que las nuevas generaciones sepan quiénes son los decanados hasta el día en que no se mueran porque a la patria no se le traiciona por dinero ni por fama mariconcitos y yo les voy a enseñar a ustedes que lo que es un rapero el mejor de todos sin una cadena nunca que eso es mío eso es esclavo oye el negro déjense de ser esclavo de la vanidad que el hombre no se mide por la prenda se mide por los palos que le echa la jeva todo día descarado aprendan a cingar putas me odiarás quieres cuchi quieres prenda de oro te voy a quembar tu jevita sin nada así en el hoyo de los mamás por ahí quieres ¿eh? ¿eh? deja que cuando se esté acabando el planeta le voy a preguntar ¿dónde están sus cuchis? a ustedes crean que en los poderes momentos de la vida voy a decir en las redes y los cuchis ay ay el tornado viene caeba por ese empiezo a limpiar los carros ¿eh? ¿quién es cuchi? van a ver pero pero es momento todo el mundo quiere muchas veces ¡cuchi! cadena dale a presumir pero lo voy a hacer de maldad para que ustedes vean que malo es que en los peores momentos de la vida te recuerden tus zapatos cuchi no te lo pones viene el maremoto dicen que viene las horas son de 500 metros ponte los zapatos cuchi oye cuando hacemos el video con el yate dale que ahora viene el tsunami y vas a ver que nada vale aquí no vale nada aquí lo que vale es la verdad la verdad es que ustedes no son cantantes de nada ustedes son copiones de chocolate ustedes son copiones de los boricuas están atrás de los boricuas y le tienen miedo a la vida de decirles ¡candiman es mi verdadero héroe! acuérdense que ustedes me meto el pie no se agarren no está loco yo hago este performance para que ustedes vean como una persona puede hacer pensar de una masa que está loco pero que locura esa que no acabo matando otra gente con la catana porque no me das loco y empiezo porque no me das loco porque no estoy loco ¿viste? y ahí te maté todo lo que yo tengo que pensar aquí es para eso y el aparato lo sabe y a decir ¡ay Dios mío! la costilla del silencio es una bulla claro en el espacio hay bulla lo que tú no la oyes eso no es para ti yo fui y soy y seré presente pasado y futuro porque domino oíste pueblo de Cuba le voy a retar a todos sus ídolos cuando caigan yo estoy aquí mira esperando que caigan que caigan yo estoy aquí la costilla del silencio que caigan y que caigan y todo loco eso no